Esme Vamos a hacer las locuras El viento que te hace ser tu amante Se noten tus caras, se noten tus labios Se noten tu cuerpo, curioso, violento Que no te da nada, te deja apagada Y en su ausencia, prometas el momento Que no entra él para buscar a aquel A él que sí te complace como él, me robaste Más rico aquel que enamora a una mujer Que no puede complacer No confundas en tu miedo, simplemente soy formante El crecer dueño en tu vida es un tonto ignorante ¡Gracias! ¡Gracias!